... ... ... ... Vamos a poner un dedo... ... el siguiente... ... ... Siguiente. Son cinco. Debes empezar los de los pies también. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es pasarlos en ese orden. ¿Ven que este tiene una marca azul acá arriba? Ese es el de arriba. Ah, entonces ya sabés cuál es el primero. Sobre todo para encontrar uno. ¿Viene el último? Gracias. Esas son las redes de los dueños de la... Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Pero qué? Las tres que he hecho las bailarinas. ¿Las bailarinas? ¿Las bailarinas esporóticas? No, no sé. Todas las bailarinas que tienen pajaritos en la cabeza. El más enrededor de ese hilo es otra cosa, por eso a mí no se atrapa. Seguro. Claro, porque se te arregla enrededor de encima... ¿Ves? Estas cosas no pueden pasar. Cuando pones una red no tenés que tener nada puesto. Está. Entonces... ¿Alguien tiene que ir a esta? Cuidado de los árboles. Vámonos para acá. Sí, sí, sí. El elogio... La virome... Esas cosas... Criple con red. Criple con red. Estás pelado poniendo esto. Mire que es por la... Por la ciencia. Todo se va por la ciencia. Gracias. No, pero tiene razón, muchachos. No. Estas son las redes que usan las bailarinas. Las que se les lleven los pajaritos en la cabeza que ya piensan que están en... Le ponen esto para que... No, claro. Che, hay que avisarle a él. Que está esto porque se lo va a hacer. La hoja agarramos un cuervo acá. Le he puesto en el ratonero, sí. Mirá, mirá. Hornero. Dos. Sí. Dos horneros. En el caso siempre... En el caso siempre, el macho canta primero, la hembra contesta después en el hornero. No lo llevo. Siempre veo que el canto de él es más agresivo, más fuerte. Y la hembra siempre responde de otra manera. Más... No la vamos a poner así en el medio del camino porque alguno se la va a llevar después. El cedo. La vamos a poner acá en el... En el borde del monte, ¿está? Cuidado acá la brinda. ¿Eh? Ahí en medio. Está enredado. Esta red tiene como bolsones, ¿no es? Tienen, sí. Ahora lo vamos a ver. ¿Para qué dicen los buenos? Ahí está. Ahora está bien, ¿no? Creo que sí. A ver, pasa. A ver, acá da como la gran siete estas redes, ¿no? Hay de todo precio. Ahora lindos, ellos llegan a aguantar una paloma así, palomón de hoy. Si, si. Que barba. Casi un lechuzón una vez con una... No, esos si son vuelas, vuelas cuáles y pesados. Bueno, ya está. A ver Juan, vení, vamos a pararnos de acá. A ver los que apunturamos. No, 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 vos te parás por allá. A ver el día. Hace tirado. Dale. Necesitamos las estacas y las fiolas. Acá, estas también. Ella tiene un agujero ahí en el medio de Murciélago. Ah, no. 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 T. No. No. Gracias por ver el video